Definición de clínica de la web definición.de El concepto de clínica se utiliza con referencia al ejercicio de la medicina, la ciencia dedicada a prevenir, diagnosticar y tratar las dolencias, las enfermedades y los trastornos del ser humano. Históricamente es el diagnóstico que se le realiza al paciente según el conjunto de síntomas referidos por éste y de acuerdo con el criterio médico y complementado con un reconocimiento físico y de laboratorio, teniendo en cuenta que de la premura con la que se realice depende en gran medida el éxito del tratamiento a seguir. Con esta noción se construyen diversas expresiones vinculadas a la práctica médica. Un análisis clínico en este marco consiste en el examen de sustancias o elementos presentes en el organismo para establecer un diagnóstico. Historia clínica. La historia clínica, por otra parte, es el documento que vincula diversos datos que son relevantes en cuanto a la condición de un paciente y a la enfermedad que padece. Este historial brinda información de utilidad para conocer cómo evoluciona el sujeto en el tiempo y constituye un valioso aporte en el seguimiento y posterior consulta para el facultativo, siendo de vital importancia para el tratamiento, ya que en algunos casos evita la mezcla de medicamentos incompatibles entre sí que pueden conducir a la muerte. Dándose la circunstancia de que el enfermo deba cambiar de profesional gracias a esta invaluable ayuda, no se debe iniciar la evaluación de FOJA CERO, ya que es un registro permanente de los diferentes procedimientos, estudios y fármacos empleados hasta el momento. Un centro de salud. También se denomina clínica un centro de salud. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término puede aludir a aquellos establecimientos que están vinculados a instituciones educativas y que pueden atender pacientes ambulatorios o que quedan internados en el lugar. Es importante resaltar que en los últimos años las campañas a nivel nacional e internacional de prevención han sido de gran ayuda en la búsqueda de un diagnóstico precoz. Más allá de esta definición, clínica también es cualquier centro de salud de carácter privado que ofrece diversos servicios vinculados a la atención de los pacientes. En las clínicas se realizan diagnósticos y tratamientos. Por estas características, las clínicas pueden compararse con los hospitales, siendo las primeras generalmente centros muy modernos con aparatos de alta complejidad, de última generación, destinados al diagnóstico y ulterior tratamiento, con los avances de la tecnología disponibles en el mercado. Clínicas famosas. Un ejemplo de clínica es la Clínica Mayo, fundada en 1889 en la ciudad estadounidense de Rochester. Cuenta con filiales en Phoenix, Scottsdale y Jacksonville, además de acuerdos con establecimientos de Wisconsin, Iowa y Minnesota. Otro ejemplo no menos importante en materia de estudio y búsqueda de tratamientos innovadores es la Clínica Cleveland, fundada en 1921, la cual se encuentra situada cerca del University Circle de Cleveland, con filiales en Florida, Canadá y Abu Dhabi, entre otras. La clínica Cleveland es reconocida a menudo con prestigiosas publicaciones por su política de priorizar al paciente ante todo. Son innumerables sus avances y descubrimientos científicos, como el aislamiento de la serotonina para el tratamiento de la hipertensión, el primer gen asociado a degeneración macular en jóvenes, la detección del gen responsable de las enfermedades coronarias, etc. Lugares especializados. Cabe destacar que, de acuerdo con su especialidad, es posible distinguir entre clínicas oftalmológicas, clínicas psiquiátricas, clínicas traumatológicas, etc., etc. Todas ellas equipadas para brindar el mayor confort dentro de lo posible, ya que, en algunos casos, los exámenes a los que deben ser sometidos los pacientes son dolorosos e invasivos. Si bien, dependiendo de su coste y ubicación, las hay con hotelería de lujo y los aparatos más sofisticados para cubrir los requisitos de los profesionales de las diferentes especialidades, siguen destacándose por la excelencia y humanidad del cuerpo médico. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias!